¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que me cortes las alas Y quedarme en casa Dame otra solución Alguna manera debe haber De poder poner De acuerdo a dos que juntos están bien Sin que salten chispas casi cada dos por tres Si lo que te trae a maltraer Es no poder tener Una marioneta que baile cada vez Que tiras de las cuerdas Déjame Lo que no me da la gana De seguir siendo la esclava Y quedarme en casa Con la pata quebrada Lo que no me da la gana De que me cortes las alas No soy tu esclava Y no lo voy a hacer Lo que no me da la gana De seguir siendo la esclava Que se queda en casa Con la pata quebrada Creo que no me da la gana De que me cortes las alas No soy tu esclava Y no lo voy a hacer Cuando me ves llegar No puedes evitar Ponerte a criticar ¿Cómo y por qué? ¿O cómo voy? Aunque no me da la gana De seguir siendo la esclava Que se queda en casa Con la pata quebrada Aunque no me da la gana De que me cortes las alas No me quedo en casa Dame otra solución No soy tu esclava No me hace gracia Nunca voy a hacer la esclava Siempre sola en casa Con la pata quebrada Porque no me da la gana De seguir siendo la esclava Que se queda en casa Dame otra solución